Bienvenidos a un video más en www.coltursefarad.com Hoy comenzando con Parashat Devarim, la primera parashat del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio con la primera alía. La primera alía de Parashat Devarim, en general, el libro de Devarim es que es el resumen de la Torah. Por eso su nombre en griego, Deuteronomos, la segunda ley, es la segunda, la repetición de la Torah. Y en esta primera alía se nos dice exactamente dónde está sucediendo esto. O sea, el detalle geográfico y temporal es bastante claro. Esto es una semana antes de que Moshe muera, es decir, en Rosh Hodesh Adar, comenzando el último mes del año. Y están frente a Jericó, del otro lado del Jordán, viendo ya la tierra de Israel. Y Moisés decide darles un repaso. Recordemos que la gente a la cual está dirigido el libro de Devarim no es la misma gente a la que está dirigido los otros libros de la Torah. Ya en el proceso de los 40 años en el desierto, hemos perdido toda una generación y esta generación no vio los milagros del mar, no vio el monte Sinaí, sino es gente joven que necesita reconectarse con el contenido de la Torah. Y una de las cosas lindas del libro de Devarim, una de las cosas interesantes y únicas es que es el único libro de la Torah que está escrito mayoritariamente en primera persona. Estas son las palabras de Moisés. Ahora, toda la Torah es, por supuesto, Torah Moshe, pero aquí Moisés habla desde sus kishkes, desde la tripa, y comunica su punto de vista. En los primeros cuatro libros de la Torah, Moshe trata de ser objetivo, un poco la visión desde afuera, desde Dios, pero Devarim, eleha Devarim asher diber Moshe. Estas son las palabras que dijo Moisés. Esta es la perspectiva de Moshe. Y, curiosamente, hay dos lecciones muy profundas en lo que dice Moshe en la primera, en la primera alía. Ustedes no sé si han visto estos libros de autoayuda, el Tao según Pu, esta es la Torah según Moisés. Si Moisés quisiera, como personalmente, enfatizarnos dos cosas, yo creo que serían estas que aparecen en la primera alía. La primera cosa que Moisés nos dice, en respecto, son las primeras palabras que salen de su boca, dice, Ya han estado demasiado tiempo en esta montaña. Demasiado tiempo en esta montaña, es decir, el momento de Sinaí, el momento de Joreb, el momento de subir a la montaña, de encontrarnos con el Creador, de estudiar Torah, de estar en esta cercanía, es importantísimo. Ese es el comienzo de todo. Pero nosotros no podemos vivir en Joreb toda la vida. No podemos quedarnos en un cenobio, meternos en una celda y tratar de vivir constantemente en este momento de Sinaí, sino que tenemos que salir de la montaña. El judaísmo vive en esa dialéctica de estar en el Sinaí, pero también estar en el desierto y estar en Eretz Israel. Nosotros tenemos claro que es Sinaí, es la Torah lo que nos inspira, pero es el mundo, es afuera. Curiosamente, estoy haciendo esto en una biblioteca, tal vez no fue el mejor lugar para grabar este video, pero es el mundo de afuera el que verdaderamente necesita el contenido de este libro. Entonces, ese es el primer mensaje que yo creo que nos diría Moisés, es no se queden en la montaña. No se queden en la montaña, salgan. Y ese es un mensaje que Moisés pone en boca, o sea, aparece en boca de Dios. La segunda, el segundo mensaje es, es prácticamente las palabras finales de esta línea, que dice, Y les dijo en ese momento, Yo no puedo cargarlos solos, yo no puedo llevarlos solos, necesito ayuda. El judaísmo nunca ha sido un culto donde tengamos un gurú central que se comunique directamente con Dios y sea el eje pivotal sobre el cual el judaísmo orbita. Para hacer la Torah, para llevar la Torah de la montaña, al desierto, al desierto, a la tierra de Israel, necesitamos todos, necesitamos colaborar todos, no solamente el rabino, el rebe, el sadik, sino todos, todos tenemos que estar involucrados. Esto no puede convertirse en un culto de personalidad, o que yo de manera vicaria me comunique con alguien, sino cada persona tiene responsabilidad por el cumplimiento de la Torah en el mundo. Entonces, en voz de Moisés, tomemos estos dos consejos seriamente. Uno, hay que estar en la montaña, hay que estar en Joreb, y también hay que salir, y no esperemos que la gente haga todo por nosotros. Para Coltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.